Mi nombre es Triana Carolina Castro Martínez, soy estudiante, bueno, soy ingeniera mecánica y actualmente estoy cursando la maestría en ingeniería con énfasis en mecánica, tengo 28 años y, bueno, también ya he trabajado en la industria petrolera. Elegí la carrera de ingeniería porque siempre me ha gustado hacer algo totalmente diferente a los demás. Yo estudié en un colegio de religiosas y, bueno, se imaginarán que todas siempre eran como, no, yo me voy por la rama de las medicinas, otra por la rama de pronto de la educación y a mí siempre me apasionaron las matemáticas, o sea, era una cosa que me ponía a hacer un ejercicio y yo hacía 10, 20 ejercicios porque me encantaba totalmente. Y empecé a leer siempre como de todas las carreras de la ingeniería y me llamaba mucho la atención la ingeniería mecánica porque, bueno, yo me imaginaba en ese momento que era desarmar. Yo siempre fui bastante ingeniosa en la casa de que si se dañaba la puerta, entonces yo la arreglaba, cosas así, entonces esa era como la idea cuando yo ingresé a la carrera. Estoy haciendo mi maestría precisamente en estudio energético, exergético y económico de la influencia del enfriamiento en una planta con generadora de 47.5 megawatts eléctricos. Ustedes me preguntarán de pronto qué es eso. Lo que yo quiero con el proyecto que es, normalmente las plantas de ecogeneración envían muchas emisiones al medio ambiente, entonces si yo vuelvo, esta planta más eficiente esas emisiones van a disminuir y por lo tanto el dióxido de carbono. Nos estamos enfrentando día a día al tema del calentamiento global y si desde todos los puntos, o sea, desde cada uno de nosotros de pronto ponemos un granito de arena, esto puede disminuir y pues le podemos brindar más adelante a nuestros hijos y a nuestras generaciones un mejor ambiente. Bueno, yo creo que la mayor diferencia es que yo me considero una persona muy ética y equilibrada en todo lo que realizo y con mucha pasión en lo que hago. Siempre me gusta dar todo de mí, o sea, lo mejor de mí. Yo me considero una persona demasiado perfeccionista y por eso creo de que... Yo desde que inicié la universidad siempre me he ido por la parte energética, o sea, siempre me ha gustado llevar la ingeniería por ese, o sea, por ese ámbito, porque me gustaría de que nosotros, o sea, todo lo que hacemos podamos ir disminuyendo las emisiones de dióxido de carbono. Y Dios me ha dado la oportunidad de trabajar en una de las mayores petroleras que es Ecopetrol en estos momentos, o sea, a nivel de Colombia y me he dado cuenta de que las emisiones son muchísimas. Entonces, obviamente, este es como nuestro... O sea, en Colombia, la parte de los combustibles es nuestro primer producto, entonces no es que, bueno, no vamos a producirlo porque en realidad es algo totalmente ilógico que digamos que no vamos a ser parte de los biocombustibles, pero sí lograr una mayor eficiencia en el uso de ellos. Yo creo que contar con un número de mujeres en el universo STEM también aporta muchos beneficios a la sociedad y al mundo laboral. Está demostrado que los equipos multidisciplinarios más diversos son los más creativos. Asimismo, que los pensamientos diferentes a la hora de abordar un problema nos conducen a mejores soluciones. Estoy totalmente segura que una visión femenina en el ámbito de la innovación y de la tecnología nos permite abordar nuevas oportunidades de negocio y hacerlo de una manera más eficiente y con mayor probabilidad al éxito. Y bueno, soy un gran ejemplo de eso. Yo en la universidad estudiábamos, éramos un grupito de 10 como el grupo de estudio y yo era la única mujer del grupo. Y bueno, siempre era como que ellos como que no, sí, hagámoslo así, listo. Y yo, no, pero ven acá, vamos a... O sea, las mujeres siempre tenemos como esa parte más creativa, innovadora. Muchas veces no estamos de acuerdo con lo que realmente piensan ellos. Entonces es darle de pronto ese énfasis a la ingeniería diferente. Y la verdad es que se nota full la diferencia cuando existe en grupos multifuncionales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!